Estamos impulsando el primer estudio también de aguas, nuestro propio, porque viendo que la población está creciendo, estamos notando un gran consumo de exceso de agua. Hoy estamos en el estudio que hizo un ingeniero amigo de Esperanza, estamos gastando entre 2.900.000 y 3.500.000 de litros mensuales, y estamos soportando sobre un pozo solo, más otro de reserva, que no está bien ese pozo en el sentido que tira mucha arenilla y hay que usarlo no tan frecuentemente. Así que ahora estamos encarando el tercer pozo como para evitar que en algún momento nos quedemos sin agua, porque la verdad que hay un consumo enorme en la parte de lo que es también agua provincial, nos dijeron que tenemos que reactualizar un montón de cosas, porque cuando uno habla que para hacer un pozo de agua, primero el estudio, primero hay que ver si el agua está, según la ingeniería dijeron que en tal lado hay que buscarlo, el estudio sale 200.000 pesos y si sale el agua buena sale 702.000 pesos el pozo sin la bomba, estamos hablando de más de un millón de pesos para hacer un pozo de agua. ¿Se recupera ese dinero? ¿Cuánto paga el frentista? No, no, la tasa nuestra quedó muy desactualizada por la inflación, porque acá siempre nos dicen que tenemos el 50% anual de inflación y este año está superando el 100%, entonces toda actualización que uno estemos colocando en el agua a mitad de año automáticamente se diluye, los precios han sido un crecimiento exponencial, la parte oficial te está hablando del 50% anual y ya estamos costos que arriba del 100%, hay mucha, esa famosa casa de brujas que dando vuelta que digo yo, donde los precios están manejados por corporaciones en donde hay una inflación solapada, que ya no es el dólar de 180, sino lo que quieran, tenemos el dólar de inflación en pesos e inflación en dólar, así que lo que uno puede hacer, lo que mejor puede hacer es tratar de buscar una diversidad de precios y encontrar lo mejor posible. Es decir que hacer una nueva perforación para asegurar buena calidad de agua le está costando a la comuna más de un millón de pesos. Más de un millón de pesos. ¿Cuánto es lo que paga hoy un usuario de agua? 390 pesos. Una cifra que quedó absolutamente... ¿Y eso lo fija usted? ¿Lo fija la comuna? Lo hacemos anualmente en lo que es la parte tributaria, porque el agua como es nuestra y no es de una cooperativa, igual que la luz es nuestra, pero lo maneja la EPE, cuando vos recargalo, el costo de inflación que te da el Estado, te das cuenta que después cometés errores en estas cosas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Todo el mundo cuando se caló quiere colocarse un piletín, quiere colocarse una pileta y, bueno, ahí vienen los problemas. El agua, uno cobra un básico de 10 metros cúbicos y después el excedente se cobra un determinado precio. Bueno, en el excedente habrá que tener una modificatoria, porque si no vamos a cuidar nuestro bien. También sabemos muy bien que el agua en los próximos 20, 30 años es un bien escaso, así que fíjate que ahora con la bajada del Paraná se ha parado la obra del apoducto, porque no se puede tomar ese agua, hay que hacer inversiones más río adentro. Bien. Es decir que es una situación compleja también esta del agua. Todo es complejo porque las napas han bajado, los pozos no pueden, uno no puede ir a colocar una bomba de mayor tiraje dentro de un pozo, decir, bueno, tengo una de 20.000, tiro una de 50.000, solución el problema, ¿no? Porque el pozo podría colapsar automáticamente. Acordate que según el estudio geológico de la zona, está dando que acá abajo, hace 40 millones de años, hubo un mar, era un museo, ¿no? Esto, que después se retiró el océano, vivieron las capas de arriba, pasó el mar, el acueducto natural de agua dulce, que viene de las vertientes, de las lluvias y demás, y bueno, cuando uno se excede en esos pozos, en trabajarlos desmedidamente, produce rupturas de las capas, entonces viene la salinización, viene la cantidad de nitratos que viene por los pozos nero, que estamos hablando de lo que son también, lo que tenemos, las inundaciones que nos traen un montón de cosas y pasan a las capas freáticas. Así que digo, es todo muy complicado, hay que hacer un seguimiento, y como siempre digo, el vecino tiene que estar atento a estas cosas, porque estas son las obras que no se ven, pero que sí que después llega el momento y llega a faltar, como cuando la luz, cuando está, está, pero el día que se corta dos horas, parecería que es la muerte, ¿no? Bueno, el agua sería lo mismo, que sería que colapse un pozo y nos quedamos sin agua 10, 12 días, ¿no? Hoy tienen, hoy tienen, está asegurado el suministro de agua potable. Hoy está asegurado, tenemos un pozo de reserva, que es el que tira arenilla, pero que tenemos el filtro adecuado, el pozo segundo, que es el más grande, donde está hoy abasteciéndose completo, y bueno, ahora vamos a hacer el tercer pozo para poder tenerlos, hasta inclusive trabajarlos a la paz, ¿no? Víctor, ¿cuántas viviendas más hay en San Carlos Norte en estos últimos años, 8, 10 años? Y lo que estamos haciendo es fácil, cuando se llegó a casi tres años y medio, teníamos 360, se hace fácil, por agua y por luz, ¿no? 360, hoy hay 500 frentitas que están pagando servicios. Así que hay, entre viviendas y proyectos presentados, más o menos unos 40 proyectos, así que vos verás que eso también hay una mayor demanda, ¿no? Sí, sí, un 40% más de consumidores. Exacto, sí, de consumidores.